¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a ir a buscar al fantasma de CJ Jr. No sé si se acuerdan, hace unos días maté por error al hijo de CJ. Hasta nunca, idiota. Bueno, de hecho no fue por error, fue porque soy mala persona y lo quise matar. Y uno de ustedes me comentó que cuando matas a CJ Jr. en GTA V, automáticamente se hace un fantasma, ¿no? O sea, se convierte en un niño fantasma y te persigue. Así que el día de hoy, de eso se va a tratar este video, tenemos que ir a buscar al hijo de CJ, CJ Jr., como yo le digo. Y tal vez encontremos a su fantasma, ¿no? O sea, hay que buscar a su fantasma y también hay que matar al fantasma para ahora sí deshacernos al 100% de él. Ya sé, suena muy cruel eso, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? O sea, yo no voy a ser mentiroso con ustedes. Alguien tiene que encargarse de ese niño, que la verdad ya está molestando a mucha gente en este juego. Así que vamos a buscar a CJ Jr. Estamos llegando a Group Street, la calle, donde vive CJ. O vivía CJ más bien, en GTA San Andreas. Y lo importante es que a veces aquí mismo encuentran al fantasma de CJ Jr. Ya ha habido bastantes reportes de la gente que ven a un niño con la cabeza de CJ caminando por aquí en las noches. Así que vamos a investigar bien. Si se acuerdan, más o menos por esta parte estaba la casa de CJ en el GTA San Andreas. Les dejo aquí una foto para que vean más o menos a qué me refiero. Y básicamente a cierta hora puedes ver al chico fantasma. Por cierto, ¿les gusta el arma que traigo? Es nueva, está chingona, ¿no? Con esta nos vamos a zumbar a CJ Jr. Lo que voy a hacer es ocultarme por aquí en los arbustos. Porque acuérdense, esta gente también es agresiva. No se metan a barrios así en la vida real, amigos. Hay muchos cholos que los pueden atacar. A mí me atacaron una vez un par de cholos. Bueno, no eran un par, eran tres. La verdad es que sí te cagas cuando ves venir a varios cholos hacia ti en la vida real. Pero bueno, así es la vida, ¿no? O sea, nomás tengan cuidado. No se metan a los barrios peligrosos de su ciudad, ¿no? Porque salen ahí ya fileteados o algo así jodido. Pero bueno, esto es GTA V, así que no nos importa. Nadie nos va a filetear aquí. Bueno, tal vez lo van a intentar, pero no pasa nada. Está empezando a caer la noche en GTA V. Bastante épica. Y tenemos que esperar, ¿no? O sea, no sé si ya haya aparecido el hijo de CJ. Ah, parece que no. Parece que no. O sea, hay que simplemente estar esperando. Porque deberíamos verlo en esa zona, en la casa de CJ. En la antigua casa de su padre es donde desaparece. Así que hay que tener muchísimo cuidado con este chico, ¿no? O sea, este chico, recuerden que huele a pañal. Se están escuchando ya balazos. Hay balazos en esta parte. Justamente a las 9.20 hay balazos aquí. ¿Qué onda? Es un payaso. Eso no tiene sentido. ¿Qué onda con ese payaso? ¿Sí lo ven? Porque hay un payaso asesino. Son payasos contra cholos. Cuidado, amigo. ¡Uy, qué pedo! Ese payaso está muy psicópata. Vamos, pégale al cholo. Voy a dejar que mate al cholo y luego ya lo mato. Ahí está. Ahora sí, vamos a ayudar al cholo. Vamos, perro. Venga. Venga. ¡Oh, ahí está CJ Jr.! ¡Sí lo ven! Ahí está el espíritu de CJ Jr. No sé si lo alcanzaron a ver. Es que está medio borroso. Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Ahí está. ¿Qué onda, güey? Perdón, te maté por error. Bueno, no, no fue por error. Te maté porque me caes mal. Toma. ¿Qué onda con los payasos? Nunca había visto a este. Ese es nuevo. Déjese venir. Déjese venir. Es horrible. Es horrible. ¡Uh! ¿Qué onda? ¿Por qué no funciona mi hacha gigante? Mi hacha gigante no funciona. ¿Por qué no se muere? ¡Muérete, perro! Este es un duelo de hachas entre el payaso. Que me imagino que es el guardaespaldas de CJ Jr. en el inframundo. Ya sé que eso suena muy fumado, ¿no? Pero recuerden que en el inframundo hay guardaespaldas que te acompañan. Y se supone que ese es el de CJ, ¿no? Un payaso todo asesino. Así que primero nos lo tenemos que matar. Y luego ya podemos matar a CJ. No sé por qué no se muere este payaso. Es inmortal. Vámonos corriendo. Hay que seguir investigando. Un cholo me dispara. ¿Qué especie de chaca es este? También tienen armas diferentes. Ahí está. Están blindados. La gente hasta se pone armaduras para pelear contra CJ Jr. Esto ya lleva pasando varias noches. Hay gente muerta. Todo por culpa de CJ Jr., ¿no? El espíritu. Por alguna razón no pude matar al payaso con el hacha. Así que vamos a usar un lanzacohetes. Listo. Eso sí lo mata. Perfecto. Ya lo matamos. Y CJ Jr. ahí está. Ahorita nos enfocamos en él. Solo hay que seguir con estos cholos. Miren, aquí hay otro. Este es el Brian. Maldito Brian. Maldito Brian. Ya déjanos en paz a todos en el canal. Ya me trae hasta la madre el Brian. Uy, listo. O más bien este es el Kevin, ¿no? Tal vez. El Kevin. El Kevin. Listo. Ya está muerto. Siguen llegando más gangsters a la colonia. Hay que seguirlos despejando. Porque tengan en mente que tenemos que matarlos. Y luego ya podemos matar a CJ Jr. Muérete. Al fin estamos con CJ Jr. Fantasma. Vamos a matarlo de una vez por todas. Lo siento, CJ. Vengo a terminar el trabajo. Listo. Está ardiendo en llamas. Está aturdido. Wow, es inmortal. Este tipo tiene mucha vida. Oye, no lo puedo matar. Es imposible matar a un fantasma. Sí, no se puede matar porque es un fantasma. Esto está ya muy maldito, amigos. No vamos a poder hacer nada porque no se puede morir. O sea, no muere. A ver, lo voy a intentar atropellar. Vamos a intentar atropellar a CJ Jr. Voy a atropellar a CJ Jr. Tal vez así sí puedo matarlo. No sé dónde quedó CJ Jr. Creo que lo atropellé. No. ¿Desapareció? Ah, no, no, no. Desapareció. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya lo atropellamos, lo atropellamos. Ya lo atropellamos. ¿Dónde está CJ? A ver, voy a destruir los camiones. ¡Ah, miren, ahí está CJ! ¿Sí lo ven? ¿Sí lo vieron? Está ahí abajo. Solo que lo están tapando. ¡Ya lo maté! Atropellado, sí se puede matar. A ver, vamos a explotar todo. Listo. Miren, ahí está. Para que vean que no les miento. Ahí se puede ver su cara. Es el hermoso CJ Jr. Bueno, no es hermoso, es feo. Pero es CJ Jr. El espíritu de CJ Jr. ¿Qué onda? ¿Quién lo diría, güey? O sea, el hijo de CJ está en GTA y se convirtió en fantasma. ¡Oh, lo atropelló! ¡Lo atropelló! ¿Por qué atropellas a CJ Jr.? ¡Qué mala onda! Vámonos de aquí. Este gameplay está muy sangriento. Vámonos de aquí. Esto fue violencia pura, amigos. Lo siento. Tal vez alguien de ustedes se enoje conmigo y me diga, oye, ¿por qué matas al hijo de CJ Jr.? Tengan en mente que él ya estaba muerto, así que no lo matamos en sí. Solo fuimos a finalizar su espíritu. Me siguen persiguiendo un par de cholos. Vamos a meternos aquí para terminar también con ellos de una vez. Y la verdad es que yo últimamente he tenido muchos problemas con cholos. No sé por qué les caigo tan mal a esa gente. Si yo soy una persona educada, ¿no? O sea, yo respeto a la gente, la trato bien. Y de repente llegan cholos, ¿no? Y dicen, oye, ¿qué onda? Unos cocolazos. Y bueno, pues sí, unos cocolazos, perro. Miren, ahí hay un gángster. Ya, ya está muerto. Creo que esto acaba aquí, amigos. Esa fue la aventura del espíritu de CJ Jr. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Espero les haya gustado. Cuando este video llegue a 10 mil me gusta, automáticamente voy a subir otro. Así que deja tu me gusta. Suscríbete si no te has suscrito. Hasta luego. Adiós. ¡Suscríbete si no te has suscrito.